Por ahí me dicen borracho Que me ven en las cantinas visitando a cada rato Que ya no soy ni la sombra Que ahora vivo en el alcohol Que ya ni siquiera canto Pero no saben los hechos Que cargo dentro del pecho el corazón en pedazos Por culpa de una mujer Que le entregué mi querer Y resulto amor ingrato Pero no importa pa'lante Esta bien me abandonó Y lo juro por Dios santo Que después que me controle No la quiero ni en retrato Ella que siga su vida Yo sigo con mi bebida Tratando a ver si la arranco Pero traigan mi aguardiente Porque esta noche me rasco Oh, 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 oh No la quiero ni en retrato Y lo juro por Dios No la quiero ni en retrato Yo que le di mi querer, que la hice sentir mujer Nunca había querido tanto Ya ven como me dejó, sufriendo este gran dolor Entre recuerdos y llantos Yo admiro mi valentía, porque a pesar de todo esto No me ha dado ni un infarto Sigo tomando aguardiente, no me importa que la gente diga que soy un borracho ¿Será que cree que es ventaja ver alegre a un corazón Y luego darle un maltrato, culpable soy por hacer esos negocios baratos Compadre, déjela quieta, que yo mantengo esperanzas De mirarla en cualquier rato, sufriendo así como yo Comiendo del mismo plato ¡Gracias! Gracias por ver el video